El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha inaugurado en Catrán la nueva biblioteca, acompañado por el alcalde de la localidad, Aurelio David Alvero, y los diputados provinciales de la zona. La institución provincial ha invertido un total de 212.687 euros en esta actuación, que consta de dos plantas. La nueva infraestructura cuenta con 719 metros cuadrados de superficie construida. La planta baja acoge dos despachos, un seminario, una sala de juntas, así como los cuartos de limpieza y de electricidad. La alta alberga un área de administración, biblioteca para niños y otra para adultos. Ambas plantas disponen de vestíbulos, aseos y zonas reservadas para archivo.